ah pero mi gente estamos en 30 time over time over time cabrón no hay que decir los dos juntos cállate vamos a hacerlo de nuevo lo voy a hacer una vez más la próxima vez si no lo digo cállate y continúa no hay que hacerlo los dos no seas infeliz dale estás dañando los videos dale dímalo mi gente estamos over time tv over time over time over time por la historia tenemos a Willow Coscos y su servidor la barba vamos a estar hablando de teorías teorías conspiraciones conspiraciones teoremas y esta vez no es del género del mundo del mundo ¿cómo? ey nunca llegamos a la luna ¿cómo? nunca llegamos a la luna ¿cómo tú puedes decir eso? confirma yo digo que nunca llegamos a la luna ¿por qué? y tengo pruebas explícame tengo pruebas madre mía FBI no estoy con él no soy para nadie no lo conozco no me busques ok ¿tú estás actualizado así? ¿sí o no? dime nada más específica ¿quién fue que llegó primero a la luna? Neil Armstrong no, 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 no país, país Rusia ya no, fue Estados Unidos ok después Rusia no, 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 ok, ok Rusia falló la misión escúchame, escúchame no, ellos estaban compitiendo por eso escúchame, escúchame, escúchame cuando pasó todo eso los Apolos estos y los otros tratando de llegar a la luna whatever ¿qué pasa? estaban compitiendo Estados Unidos y Rusia a ver quién pudiste llegaba creando cohetes por acá creando cohetes por allá a ver quién llegaba en eso Estados Unidos le entraron recursos eh, eh, recursos especulaciones de que ya Rusia está a punto de llegar y de que ya habían creado de que el cohetes exacto para poder hacerlo supuestamente ¿y qué pasó? viene Estados Unidos hacen un montaje para ese tiempo para ese tiempo estaba la cinematografía bien pegada se mentira estaba no estaban los efectos especiales bien pegados al tiempo que loco confía ya estudié aeronáutica ¿qué estudiaste tú? ya estudié aeronáutica ahí, escucha hicieron un montaje pusieron ah one small step for man one giant step porque sé yo qué ajá le dicen al mundo entero llegamos a la luna cuando ellos dicen eso Rusia dejó de intentarlo mentira no fue por eso que Rusia dejó de intentarlo ok, dale, explica yo estudié aeronáutica mi gente sí, pero porque es que tú hayas estudiado cabrón yo estudié inglés yo me sé todo el diccionario inglés animal yo estudié la ciencia yo soy Stephen Hawking hostia mamá bicho yo cogí trigonometría yo soy el Belain Time no, ¿verdad? porque tú hayas estudiado pero que tú hayas estudiado el bicho mío no significa que tú lo usas para chichar no, pero yo te estoy diciendo que esos son estudios confirmados por gente que trabajó en la NASA aeronáutica y toda esa mierda para allá arriba pero tú piensas que llega ok de la voz eh, cállate perdón Rusia Rusia nunca llegó déjame hablar me cago en la binda porque te deja hablar déjame hablar porque te deja hablar antes que tú continúes déjame hablar que te deja hablar hay que corregirte hay que corregirte porque te estoy diciendo disparate habla no estoy hablando de disparate habla el departamento de educación está flawed ahora mismo ¿sabes lo que es flawed? ¿sabes lo que es flawed? sí tiene un fallo y es que están enseñando tienen que conllevar una narrativa y una educación a la par con el resto del mundo para que la gente no se sepa la realidad del caso diciendo que por ejemplo para el tiempo de Cristóbal Colón ah, Cristóbal Colón fue un savior que él no era un abusador normal exacto eso yo lo sé esa es la realidad eso no es lo que enseñan pero eso yo lo sé está bien pero exacto ok la clase que tú cogiste oh sí me enseñaron este estilo otro profesor americano pero no es la verdad profesor americano y ¿y qué tú eres? ¿español? yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo que él mismo dijo ¿cuántos tornillos tiene una turbina de avión? ay eso no es así maricón yo estudié aeronáutica eso no es así mira el mismo profesor lo que tiene que saber no se lo sabe el mismo profesor mío de aeronáutica dile a ese profesor que venga aquí se sienta aquí y me lo diga en la cara déjame hablar dile que llegue aquí y me lo diga en la cara que llegamos a la luna déjame hablar y que me enseñe fotos déjame hablar no llegaron llegaron déjame hablar dale el mismo dice que él cree él cree él está enseñando algo porque lo exigen por papeles dale pero él cree que Estados Unidos nunca llegó a pisar la luna primero que nada en el video donde sale donde Neil Armstrong está dando su paso a la luna y plantando la bandera la bandera se está moviendo en ningún momento hay oxígeno ahí arriba para provocar el movimiento no es que no no es que no he ido es que está comprobado mamabicho es que está comprobado en el espacio hay cero gravedad a la vez cero gravedad no se mueve nada no se mueve tres carajos se mueve ahora está bien Leandro está bien la densidad supuestamente en la luna la densidad baja no es equivalente no es equivalente entonces que la bandera estuviera así para abajo escúchame no es equivalente escúchame no es equivalente a cero gravedad en la luna pero la densidad está a ciento tres de peso so quítale ciento tres libras a todo el peso de nosotros so yo pesaría espérate tampoco en la luna se flota tanto en la luna no en la gravedad te baja por eso es normal un poquito por lo tanto cero gravedad es que no hay nada en la luna son júpiter en la luna en la luna has dicho que es ciento tres libras de menos al peso de uno entonces cuánto tú pesas ciento sesenta tú pesas sesenta libras en la luna pues tú vas a brincar tú flotas tú brincas y tú vuelas pero cae pero cae él cae él no brinca mucho yo tampoco yo voy a pesar ciento cincuenta lo mismo que yo tu pendejo tú caminas normal en la luna pero que va a ser un brinquito como que cabrón va a ser un brinquito a Florespey Jan cabrón no yo brinco aquí no yo brinco normal aquí tú vas a brincar como yo brinco aquí tú sí que vas a flotar el lambevillo yo voy a ir para el sol pero ajá este rusa no fue el primer la primera nación en llegar al planeta luna por el simple hecho de que su proyecto fracasó explosó explotó no existe no existe ahora mismo uno lo parece un poco tranquilo y que te pasa sigue sigue wey Rusia yo dije rusa no que este tipo se tiró el vino por el culo sí ya no te cagaste ajá pues Rusia supuestamente nosotros no podemos hacer nada para sacar el clip para TikTok dale pero dale habla no habla el proyecto de Rusia fracasó sobre el cohete que ellos tenían que era el perfecto y el indicado para llegar a la luna como tal explotó o sea nunca llegaron y eso fue un test que hicieron no mandaron humano ni nada un mono al igual que Estados Unidos supuestamente tendrán que mandar algo y no hicieron un carajo pero después dieron el Neil Armstrong llegó el primer paso en la luna nada de eso mi hermano eso no pasó nunca cabrón cabrón ahora mismo por qué no han vuelto a ir a la luna loco si hay tecnología más avanzada ahora mismo por qué no han vuelto a ir a la luna yo dije yo dije yo dije que nunca yo dije que nunca han llegado y tú me dijiste que sí que no que no nadie llegó eso es mentira nadie loco nunca han llegado puede decir algo por qué te ocultarían esa mierda yo voy a seguir comiendo igual y trabajando igual si dicen sí llegamos a la luna o no llegamos a la luna se basa de poder de nación te digo porque ellos no lo hacen otra vez porque obviamente es muy arriesgado ya llegamos para qué lo hagan hace dos veces nada de eso no es eso es que nunca se hizo son más de 3 billones no se hizo nunca no se hizo nunca en TikTok se fue a virar un video de un señor que fue a donde Neil deGrasse y a Neil Armstrong mala mía y fue para donde él lo saludó estilo otro y le sacó una biblia y le sacó la biblia y le dijo tú puedes poner la mano en la biblia y jurar por Dios que tú llegaste a la luna por favor tú puedes hacerlo y el tipo que estás estás de esto estás de esto ¿cómo se dice? él no dijo eso te estás avergonzando frente al mundo te estás avergonzando frente al mundo yo no sé por qué tú estás despidiendo esto de mí estilo otro no yo solamente quiero que tú jures por Dios que tú llegas hasta la luna si es cierto ¿por qué tiene de malo que lo hagas? tú querés saber la mayoría de esa gente que trabaja en la NASA muchas de ellas no creen en Dios muchas de ellas no son religiosos porque creen más en el Bing Bang Theory creo que se llama y creen más en los números en la ciencia como tal no mucha gente no de esas no creen no creen de esto pero Neil Armstrong si no me equivoco él no era cristiano si no me equivoco no me acuerdo mira si realmente ¿por qué no no te cuides por el美國 y pon la錢 en la biblia si te confes tú que te cuides que te cuides que te cuides si está en el mundo que tal realmente no no es la real biblia si tienes la oportunidad de $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 cash si te cuides si te cuides si te cuides que te cuides que tú vues que te cuides por ¿por qué no no que te cuides por Put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon. Mr. Cybril has made a fool of himself in front of the world. Mr. Cybril, you do not deserve answers. Está bien, loco, pero y si ese tipo no lo quiere hacer, ¿qué tiene que ver eso? Está bien, pero que, pero que, que, yo sé que quizás, yo sé que quizás el tipo que estaba diciéndole jurarlo por Dios, jurarlo por el jurado en la Biblia, quizás le está mal. ¿Él murió? Yo creo que sí. Vamos a chequear. Pero él cuando joven le hicieron una entrevista con el que fue en Argentina y él yo creo que también juró. Murió en el 2012, sí, está muerto, muertísimo, hace más de 10 años. ¿Dú, qué es si él era católico este, Cristiano? Pero búscalo tú. No tengo que ir. ¿Y eso va a salir aquí? Sí, en Wikipedia, todo abajo. O sea, dale a la biografía, dale ahí mismo. Sí. La exploración del espacio, en eso creía él. O sea, aquí que fue... Cristiano. ¿Viste? ¿Viste que no estoy mintiendo, cabrón? Ok, ¿y qué pasa? Un tipo que es cristiano, le piden que jure en la Biblia, te lo va a jurar. Te lo va a jurar, normal, porque no tiene... ¿sabes? Él sabe que no está mintiendo. Ese tipo no lo hizo, cabrón, nunca. Yo siento que... Pero que está diciendo que lo es, pero no jura en la Biblia. Exacto. Eso no es un carajo. No es nada. O sea, que mintió. Nunca pasó. Es que él no le tiene que probar a ese tipo y menos que ese tipo para probarle algo. Chicos. ¿Quién es ese tipo? Pero que crea la deuda, crea la duda. Crea la duda. Crea la duda, pero... A ver, vamos a crear la duda, ojalá, y se cree una duda aquí en Overtime para nunca aclararla. Nunca. Te borracho, escúchame, tan simple que... Si es cierto, llegué a la luna. Llegué a la luna. No te voy a decir, ¿por qué? Porque no es nadie. Si me han ofrecido mil veces entrevistas, no voy a decir a ti. Güey, si a ese tipo le dieron una entrevista con Neil Armstrong, ¿tú vas a decir que ese tipo no es nadie? Algo le dieron, él se metió, él salió de una vaina y él se metió, eso fue lo que yo vi. Él estaba ahí. Bueno, estaba ahí. Él estaba ahí. Yo puedo méteme donde está. Él estaba ahí. Métete donde está Anuela ahora mismo, la han bebido. Donde está cualquier gente. Está bien, dale. Dale, hazlo. Ababón y saliendo del estudio. Está bien, gente. Mira, no seas pendejo. No es lo mismo. Estamos hablando de una entrevista privada. Te brincan 20 calvos así de 6, 8. Yo siento, gente, personalmente, los que están viendo en su trabajo, que nada más están escuchando, miren el teléfono rápido. Sí, fueron y llegaron y pusieron. Y dicen alguna gente, ah, pero ¿y por qué no se ve la bandera? Mamá, es hell. Pero tira un maldito dron y pongo una bandera a ver si se ve desde la tierra. A ver. Güey, como yo siento, como yo siento que nunca pesaron la puta luna, yo siento que la tierra es plana, normal. también hay gente que dice que... Yo siento que la tierra es plana, por mi madre. Hay gente que dice que la tierra es tipo... ¿Te has visto la película de Hunger Games? Claro. No la primera, la segunda. Un óvalo. que la segunda es, por así decirlo, un force field. ¿Me entiendes? Sí, ajá, un force field que Kanye tiene que desactivar. The Truman Show, The Truman Show. ¿Ah? The Truman Show. Diablo, qué paldita película, loco. Tiene que desactivarle el de esto con la boa. Pero ajá, que hay una conspiración de eso que supuestamente la tierra está así. que lo que tú ves en el espacio, las estrellas, la luna, esto y lo otro, que esos son holograms y fotos. que eso es un desto ahí para siempre, que lo cambian todos los días. Dame un breve. Es algo estúpido, yo lo sé. Yo lo vi, yo dije. Dale, di. Di tú. ¿The Truman Show? No, 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 no. ¿De cada tierra es plana? Sí. Ok. Cabrón, es que hay, hay, hay varias cosas. Hay varias cosas. tú tienes una cámara. ¿Qué? Tú tienes una cámara. Sí. Yo, con mi dinero, yo te voy a comprar un globo de esos que vuelan del tamaño de esta mesa para que tú tires a GoPro para allá, para que lo veas tú mismo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo de que la tierra es plana? ¿Estás loco? ¿Planas de tu hermano? Era para saltar de teoría. Para que, 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 para tirarla para la Antártida para allá. Ok, ok, ok. Yo te voy a decir algo. Yo no siento que la tierra es plana porque hay estudios y hay videos. Escucha, escucha, escucha. Hay estudios y como tú dices, en la Biblia que somos, aquí somos todos creyentes. Aquí no. Amén. Aquí todos creemos en Dios y en lo bueno y en lo malo, normal. En la Antártida no se puede, no hay, no hay ningún tipo de ser viviente ahora mismo. Ninguno. Wild, wild, como que, wildlife no hay. Como que animales, insectos, no hay nada. Los pingüinos están en el sur. Me enteré. Antártida. Allá arriba. En la Antártida, arriba, en el polo norte. Me enteré, amabicho, Antártida está en el sur. Eso es Antártica. Metió dos en una. Escucha que Antártica y Antártida es la misma mierda animal. Antártica en inglés, Antártida en español. La Antártida es en el polo norte. El Arctic. El Arctic es el sur. El Arctic es el sur. Está verdad. La Antártida es el norte. En el norte no hay vida animal, en el norte no hay vida animal, cabrón, no hay. Que sí, pingüino. Que no hay. En el sur, en el sur. Que no hay. En el norte sí, los osos polares. Los osos polares están en el norte, bruto. Que no hay. Y los walrus. Que no hay. Las pocas. Hay un cierto punto, hay un cierto punto, en el norte polar, del mundo, que no hay vida animal. Como en cualquier lado. Baja 200 kilómetros para la tierra. Ey, hay un canto en la Antártida que no, no tiene tres carajos, pero que hay, me enteré antier que hay un turismo. Hay un turismo, hay un lugar donde aterizan aviones militares, hay un lugar donde... Rusos. Eso es turismo. Rusos. Hay un lugar donde se puede ir a visitar, no turismo, cabrón, o sea, que tú saques tus permisos y tú puedes ir a ver los... Expeditions, no es lo mismo. No, 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 no. Los pingüinos emperadores, los... Búscalo, mamá bicho, búscalo. Búscalo que están. Te voy a... Te voy a probar. Los pingüinos están en el sur. No, yo te voy a ver. ¿Tú has visto el podcast de Joe Rogan? ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Tú lo has visto? Una persona que fue personalmente ahí, ¿sabes de lo que estamos hablando? Me vas a tomar el trago. ¿Estamos hablando del mismo video? Dale. ¿Estamos hablando del mismo video? Dale, lo más probable. Él dice que si tú quieres ir a ver los pingüinos, tú puedes ir, pero hay un punto en la Antártida que no hay vida animal que el avión militar aterriza en hielo azul. Hielo azul. Hielo azul. ¿Y qué dijo el tipo? ¿Que hay pingüinos? No, 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 nada de eso, nada de eso, nada de eso. La gente va a explorar cuevas de hielo. Eso es lo que va la gente. Que hay gente que no puede salir, que se tienen que salvar ellos mismos porque no hay equipo de rescate. Y que él enseñó un mismo video de un tipo que se metió en una cueva de esas. Si yo pongo en Google, maldita sea, ¿dónde están los pingüinos? ¿Dónde van a estar? Busca el video. ¿Dónde van a estar? No, busca el video de Joe Rogan Potter. No, Joe Rogan que se cuide. Ya, ya. Si yo pongo mi teléfono, tú viste mi gente, si yo pongo mi teléfono, yo no fallo una, nunca. Si yo pongo mi teléfono, busca el video para que tú veas lo que él dice. Busca la unidad. Si yo pongo mi teléfono, ¿dónde hay pingüinos? ¿Te va a salir en la altártida? ¿Dónde están? ¿Y dónde puñitos están entonces? Yo te estoy hablando que hay un cierto punto de la altártida, kilómetros adentro, que no vas a encontrar ningún tipo de vida animal. Yo dije que estaban rodeados por toda la cabrona altártida, cabrón. La altártida es un continente grande, loco. Es un canto grandísimo. Te estoy diciendo, para lo único que se usa en esos lugares para expedicionar y descubrir lugares nuevos en la altártida, para más nada. ¿Dónde él fue? Fueron para explorar cuevas. Había con hielo. Cuevas de hielo. Cuevas de hielo. Cuevas de hielo, que si tú te caes en una, tú no puedes salir. Tienes que tratar de salir tú mismo. No hay equipo de rescate, no hay equipo de comunicación, no hay nada. Tú mismo. One Way Mesos. Yo lo que me mato. Por eso mismo. Hay un tipo que cayó y sobrevivió y salió. Misiones One Way. Hay un tipo que entró y salió. ¿Pero cuál es el punto de esto? De descubrir cosas nuevas, cabrón. La Antártida es un lugar donde no está descubierto al 100%. Yo no quisiera saber lo que está allá. Porque también, aparte de la área donde cae el avión, aparte de la área donde están los pingüinos, esto y lo otro, donde están los botes, los portes, whatever, están las paredes de hielo. ¿Te acuerdas la comparación que yo dije que detrás de la pared de hielo esto y lo otro? Pero ese mapa, eso es fake, eso es súper fake. Ojalá fuera cierto. Algar, Thor. Pero ajá, todavía está esa teoría de que el puñetito está atrás de las paredes de hielo. Son 200 pies de alto. No hay manera de poder lograr esta ley arriba a menos de que tenga un avión, a menos de que tenga equipo de escalar. Exacto. La temperatura es muy baja. Hay un frío de ojo puta de negativo 60 por allá que tiene que ponerte un suit de que el otro. No, no, no. Sí, se puede. Ahora mismo no hay equipa. No, no, no. Se puede. Baja un cierto punto. Cabrón, baja un cierto punto que no hay equipo para explorar. Búscalo, búscalo, búscalo. Hay equipo. Te busco un video de un... No, espérate. Hay un país que la temperatura que para no ir para la escuela tiene que llegar a menos 70. Ponga Antártida en el... Si está en menos 69 se va para la escuela. Ponga Antártida. Ponga Antártida. Escriba Antártida razones por las que Antártida es un continente prohibido y por ahí nadie puede viajar ahí. Cabrón, te estoy diciendo que hay un punto en Antártida de par de kilómetros adentro tierra que no, no hay ningún tipo de ser vivo. Comparte tu opinión en los comentarios. La prohibición de explorar la Antártida tiene por objeto proteger tanto el medio ambiente como a las personas. En casos extremos las temperaturas pueden descender hasta menos 90 grados. A tales temperaturas el nivel de oxígeno en el aire baja y el rendimiento del cerebro se reduce y cada parte del cuerpo corre el riesgo de congelarse. Estas circunstancias ponen en peligro la vida y solo se pueden dominar con el equipo adecuado y un entrenamiento especial. Además, en la Antártida se encuentran una gran cantidad de especies de plantas y animales. Hay montañas subterráneas así como volcanes y tipos únicos de musgos y hierbas. Con fines de investigación así como para el equilibrio en los ecosistemas animales, todo contacto con el mundo exterior se encuentra estrictamente prohibido. It's crazy. Now, is that camp set up for scientists? No. So, at the South Pole, there is a bunch of, from my understanding, like pure science going on there, funded by governments. This is straight up kind of tourism. Well, there is a bunch of Callate. Nada, nada está descubierto. Nada está descubierto. Callate. No puede, cabrón, tú no puedes ir a la Antártica, en el medio de la Antártica y, cabrón, nada, nada sale de ahí. Cabrón, que él está diciendo que solamente se puede ir a hacer estudios y turismo, no se puede hacer más nada. Sí, porque qué va a hacer. No, no, Yo acabé de decir. No, no, él dice que ahí solamente se puede hacer turismo. En el South Pole, que viene siendo, este, ¿cómo se llama eso? Todo eso es el South Pole, cabrón. El Ártico. Todo eso es el South Pole. No, la Antártida está en el North Pole. No. No. Está para Chile, para allá abajo. Ya, lo otro dije Chile. No. Ya. Ni cuánta trompada, como Luffy, espérate. Argentina está más abajo de Chile. Diablo, qué maldito bruto. Dios Padre, ¿y qué es lo que yo estoy pagando con esta gente? Dale para atrás, mapa del diablo. Maricón, Chile no está ahí. Chile. Es lo más que pueden llegar. Búscalo tú. ¿Cuál es este país? Chile. ¿Cuál es este país? ¿Cuál es este país? Este. Este que va ahí. ¿Cuál es este país? Dame a ver. Argentina. Y cuánto más cerca. Chile. Los dos. Los dos están ahí, al final de Chile, que se va para allá en barco, que duran como tres días. Por metro cuadrado, Chile. Por metro cuadrado, Chile. Ya, lo que pasa en Chile es grande. Están los dos ahí, animando. Por metro cuadrado, Chile. Es Chile. Tú me estás porfiándome como si, como si tuviese a la tirada en la puñeta. Por kilómetro, por kilómetro, Chile. Para acá, mira, a lo que quiero llegar. Esta es la foto de la Antártida, ponla aquí. Él no va a poner nada, porque no va a poner nada. Mi gente, busco una foto de la Antártida, porque él no va a poner la foto. Nosotros no podemos ir aquí. Aquí hay un par de cositas pasando. ¿Qué está pasando? No sé. No. Los militares sabrán. Del medio para atrás. Pero aquí no se puede hacer tres bichos. Del medio para atrás. Del medio para atrás no se puede hacer bichos. Solamente se puede hacer, ¿dónde que está? Aquí ya. Aquí se puede hacer un par de cositas, que es donde están los, aquí, este rabo. En este rabo que están los pingüinos. Los pingüinos, los osos. Los aterrizos, los otros. Pero para acá, este circulito de aquí, no hay. No hay nada más pingüinos. Entonces, mira, si tú tratas de medirlo, tú viste el resto donde tratas de medirlo y que no sale. A ver, ¿cómo es que yo mido aquí? No, porque te doy este mapa. Ya. Es el medio. Negativo 56, mi gente. Negativo 68. Negativo 68, es que no puede. Negativo 70. Ahí no va ni yo. Cabrón, después de negativo 68, es que la gente no aguanta ahí. Por eso se dice que no hay, nadie puede llegar. Negativo 72. Ya. Eso es más que en las noches, cabrón. Más que en las noches. Ah, ya está de noche. Por eso mismo. Pero, ok. Pero no, mi gente, hasta aquí llegó el video ahí, tú sabes, conspiraciones, nos quedamos hablando mierda, te vamos bocacho. Son las tres de la mañana. A cuatro. Tú sabes, son las cuatro de la mañana. Y yo no sé cómo tú te llamas. No quiero amor. ¿Dónde es que no estamos? No quiero calor para ver si esto me sana. ¿Dónde es que estamos? El amor de mi vida ya no me amo. ¿Dónde es que estamos? No me puede ser Uribe y agua. Te lo cuento ahí. ¿Por qué no?